El chistecito antes de no te pongas triste, tenemos un paso de baile. Hemos preparado un número dedicado a todos nuestros amigos los pescadores. Así que para todos los puertos. Así es, para todos los puertos. Y los chimbotes. El puerto de Salaverde. El puerto de Salaverde, de pesete, de portillo. Bueno, vamos a... Son dos pasos. Primero paso, primero paso de baile. Como ya tenemos una caña de pescar, ahora vamos a hacer... El paso de pescador. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? El cordel. Entonces, primer paso, recogiendo cordel. Recogiendo cordel. Recogiendo cordel. Recogiendo cordel. Ahora el segundo paso. Eso, vamos ahí. Sobre el sitio, ¿no? Así es, sobre el sitio. Recogiendo cordel, ahora tirando muy bui. Tirando muy bui. Miren la combinación, miren la combinación, por favor. Tirando muy bui. ¡Hey! Tirando muy bui. ¡Hey! 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 ¡Tira el chiste! Yo quiero el chiste. Yo quiero con todos los chistes. Hoy es mi debut en los chistes. No te duermas triste, porque Johanna tiene un chiste. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Redoble de tambores. Si nos da el rey, está despedida. Bueno, vamos. Ahí va Johanna. Chicos, ¿cuál es el país más inútil? Después del Perú, ¿cuál es? ¡Ay, todavía! ¡Ay! ¡Pakistán! 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 ¡Pakistán!